Con fugitio de piña, de cervecita, de vidrio fría, compadre, hasta que me voy a echar una cerveza. Soy amigo, le di el carachudo, vamos a tener un saludo muy especial. El camarón. El camarón. No, no me llamo así, pa. Pero yo sí. La familia que viene de Acapulco, vamos a decirle mejor así. Tú di todo. Ay, soy amigo, el camarón. Aquí se aguanta todo, aquí se aguanta. El camarón, 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 camarón. ¿Eh? ¿Ven a Lompe? ¿Ven a Lompe? Para Modesto, Ignacio, vamos a enviar los saluditos a todos ustedes. Pues vamos a ponerles el tema, vamos a ponerles el tema para bailar. Échalo pues, estoy esperándote. ¿Qué vieja no tienes? La vieja cara. Soltero me viene más duro. Este es el paso de caldura. Es que estoy pasando el cangurón. Es que estoy pasando el cangurón. Ese es el paso del cangurón. Ese es el paso del cangurón. Ese es el paso del cangurón. Y lo baila todo el mundo para que se diga Este es el paso del cancón Este es el paso del cancón Miren bien esa manera, así que la cosa de bien Oiganita que tú vienes porque fue de cascadera Este es el paso del cancón Este es el paso del cancón Miren bien Este es el paso del cancón Este es el paso del cancón Por la linda que tú vienes porque fue de brindar el gozo Por la linda que tú vienes porque fue de brindar el gozo Este es el paso del cancón Este es el paso del cancón No la vas y bailar con mi amor ¡No, Marta! ¡No, Marta! Mi lindita que tú tienes que te mueves a tu voz Es el vaso del campo Es el vaso del campo ¡A la costa llora! ¡A la costa llora! ¡Hoy casi todos caballeros en esta fiesta! Por eso las papitas pusieron todo el ambiente ¡Explicas el cómo! ¡Mujeres guapas! ¡Mujeres hermosas! ¡Mujeres fieles! ¡Mujeres rígeles! ¡Hola, bebés! ¡Dame! ¡Como dice, bebés de apura de carbón! ¡Sale! 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 ¿Y cómo se va a ser gusano? ¡Ay, no es gusano! ¿El gusano se va? ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, gusano! ¡Bueno, gusano! ¡Bueno, gusano! La señora se ve que ella tiene tiempo y la va a dar. ¡Eso! ¡Cómo no mira el marido! ¡Ahora me pones aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora lo voy a ir con el que se aliviertas! ¡A todas las amigas! ¡Suéltense, dice! ¡Avención, muchachas! ¡Ya llegó! ¡El marido del caballito! ¡Llégala! ¡Márdenas al corazón con usted! ¡Baila el caballito! ¡Llégala! ¡Llégala! ¡Márdenas al corazón! Cuando vas a bailar que te dice tu mamá Cuando vas a bailar que te dice tu mamá O bailes de caballito que te voy a regañar O bailes de caballito que te voy a regañar Cuando llegas a bailar que te dice tu papacito Cuando llegas a bailar que te dice tu papacito Vente mamacita, bailando el caballito Vente mamacita, bailando el caballito Baila, baila, baila Te toma bien a rezar, te coge con la chintura Te toma bien a rezar, te coge con la chintura Tu mueve muy bien los hombros y la cadera con esa basura Tu mueve muy bien los hombros y la cadera con esa basura Y luego que te dice el oído Ay, chiquita linda, pechocha, vente, mamá Como te quede tu papacito Ay, chiquita linda, pechocha, vente, mamá Como te quede tu papacito Ay, chiquita linda, pechocha, vente, mamá Como te quede tu papacito Ay, chiquita linda, pechocha, vente, mamá Como te quede tu papacito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!